Música Yo llegué a la vega como 38 años El techado de antes me gustaba más porque teníamos más contacto con la gente Le poníamos la mesa y le servíamos Ahora es diferente Otras personas la atienden Bueno, han venido niñitos chicos que yo los conocía enanitos Ahora jóvenes, incluso con hijos Yo para el incendio me despertaron Yo estaba a acostar la noche No vi nada de puro juego nomás Fue terrible porque era día domingo Y era fin de mes Entonces teníamos la plata justa guardada para pagar el mes Así que fue bien caótico La vega ya a esta hora parece terapia Porque vengo para trabajar Y me olvido de montones de cosas Bueno, a mis clientes yo les digo de que van a ser bienvenidos Y van a encontrar lo mejor porque siempre vamos a tratar de darlo lo mejor Y ojalá que no me olviden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!